El Partido Comunista de España Y como cada año toca en este caso a la Federación de Madrid que es la anfitriona un año más de esta fiesta Saludar a todos los que habéis venido a esta fiesta, a todos los amigos que os habéis acercado hasta esta fiesta A todos los militantes que están participando de esta fiesta Pero también por supuesto saludar y dar la bienvenida a la dirección federal del Partido Comunista de España A la dirección o a las direcciones de los diferentes movimientos y de los diferentes partidos De otras partes de Europa y del mundo que nos han acompañado y que nos acompañarán hasta mañana Dar también la bienvenida a los representantes de los movimientos sociales que se han acercado hasta aquí Pero por supuesto también un año más dar las gracias al Ayuntamiento de San Fernando de Henares Por el trabajo que han hecho para poder desarrollar esta fiesta Y agradecer especialmente a su alcalde y a los concejales comunistas El trabajo que han desplegado no solo para hacer posible esta fiesta Sino sobre todo para poder mantener el pulso político que han mantenido en este municipio La verdad es que cada año nos lo ponéis más difícil a los que intervenimos después Primero el camarada Julio, el camarada Agustín, el camarada Cayo No un grupo musical, la verdad es que cada vez es difícil mantener el pulso Pero intentaremos hacer la mejor intervención posible Y sobre todo intentaremos que salgamos de esta fiesta, que salgamos de este meeting Con las pilas cargadas, con las ilusiones renovadas E intentando construir lo que es nuestra alternativa Intentando construir nuestras ideas para el futuro Nos encontramos, y aquí se ha dicho ya mucho Nos encontramos en unos momentos difíciles De alguna manera estamos viviendo una entrega por fascículos Una entrega por capítulos de un golpe de Estado Que el capital y los capitalistas nos están sometiendo Un golpe de Estado que tiene como objetivo La implantación de una verdadera dictadura De una dictadura del capital De una dictadura que supone una importante regresión No solo política y económica Sino también democrática Tras casi dos siglos de lucha obrera De lucha de los trabajadores Por conquistar nuestros derechos Eso nadie nos lo puede quitar Porque es nuestra historia Y es nuestra lucha En la Comunidad de Madrid Quiero hacer un breve comentario De la Comunidad de Madrid Hemos tenido un avance importante en los gobiernos Hemos tenido un avance importante en la representación Que el Partido Popular ha tenido en nuestra comunidad Este avance se ha sostenido con una pérdida de votos Pero aún así han gobernado Y están gobernando en importantes municipios Históricamente o tradicionalmente de izquierda Sin embargo, no es casualidad Que los principales municipios Que no se han sometido a este avance importante Del Partido Popular Digo que no es casualidad Que son municipios gobernados por Izquierda Unida Gobernados también por la gente de este partido Y por eso tenemos que recalcar Y reforzar el trabajo De los camaradas y de los compañeros De San Fernando de Henares Por supuesto de Rey Balbacía Madrid Y también de Casarruelos Y desde aquí un saludo y un ánimo A los compañeros y camaradas de Casarruelos Tras el fallecimiento de nuestro querido Julián Seguimos con las mismas políticas De Esperanza y Lleve Decía hace unos años Fernando Prueba Que él no creía en Dios Pero creía en Bill Wilder Pues bien Yo no creo en el diablo Pero creo en Esperanza y Lleve Y es que esta mujer No sé si entrena cada mañana Para ser más mala Si es que ha nacido así O si es que se alienta a sí misma El año pasado decíamos unas cuantas cosas Pero este año Lamentablemente Tenemos que centrar Nuestros ataques Al Partido Popular A este partido arcaico Totalitario De la derecha más rancia Que representa Esperanza Aguirre Porque ha atacado O ha dado una vuelta de tuerca más Al ataque que está sometiendo A la enseñanza pública En la Comunidad de Madrid No es un ataque solo Contra nuestros derechos Fundamentalmente Es un ataque contra nuestro futuro Es un ataque contra nuestras futuras generaciones Contra aquellas que tienen que construir Un futuro Nuestra comunidad Nuestro Estado Nuestra Europa Está atacando la base fundamental Quiere seres dóciles Quiere trabajadores amaestrados Quiere tener personas sin capacidad Crítica y sin capacidad De pensamiento Ese es el verdadero objetivo De Esperanza Aguirre Favorecer a las élites Ningunear a los trabajadores Ignorar nuestras luchas Y sobre todo Humillar nuestros derechos Lamentablemente Las últimas elecciones Nos han demostrado también Que da igual Que tenemos muy difícil Lo que tiene muy difícil Mejor dicho El Partido Popular Hacer políticas Más de derechas Que las que está haciendo Pero sobre todo Tiene muy difícil Hacer políticas Más de derechas Que el Partido Socialista Ha hecho En estos dos últimos años Y por eso Esperanza Aguirre y el Partido Popular De Madrid Tiene que vérselas Todas las mañanas Con Y hoy ¿Qué hago? Para ser más de derechas Que zapatero Porque mira que es complicado Porque cada mañana Lo piensan Y esta vez Nos ha tocado La enseñanza Mañana No podemos bajar La guardia Porque será Sin duda alguna Una vuelta de corca más En los derechos sanitarios En la sanidad pública Madrendeña Esta situación Es una situación grave Crítica Pero Es una situación Que nos llega Lamentablemente En una situación En un contexto En el que la izquierda En el que la izquierda europea Y no tenemos Solo que flagelarnos nosotros Está sufriendo O sigue sufriendo Una profunda depresión Y continúa Con importantes complejos Unos heredados del pasado Y otras consecuencias De nuestra incapacidad Y hay que reconocerlo En el presente Esta situación De complejo Y de depresión Que tenemos las izquierdas Se ha visto De alguna manera Agitado En los últimos meses Por una sucesión De movimientos Por una sucesión De movilizaciones cívicas Ciudadanas De una cierta espontaneidad social Que ha ido confluyendo En diferentes movimientos Y no voy a poner nombres Y que de alguna manera Y tenemos que aprender De ello Tenemos que escuchar Lo que nos está diciendo La sociedad Nos han sacudido Nuestro viejo Cuerpo organizativo Y también institucional Por eso Por eso Aprendamos De la realidad Aprendamos Del presente Y entendamos Que hoy Es momento De movilización Es momento De creer En nosotros mismos Y es momento De construir Colectivamente El futuro Y construir Colectivamente La sociedad A la que aspiramos Este momento Tampoco es nuevo Lo hemos vivido Solemos hablar de memoria Pero quizá a veces No nos detenemos A analizar Nuestra memoria Estos ataques Del capitalismo No son nuevos Los trabajadores Históricamente Hemos peleado Por nuestros derechos Hemos peleado Contra los patronos Hemos peleado Contra los terratenientes Hemos peleado Contra toda forma Económica Que ha explotado A los trabajadores Hoy Tenemos que recordar Que todo ese momento Se respondió Con unión Con fortaleza Ideológica Y con organización Esa es nuestra historia Esa es la historia De los 90 años Del Partido Comunista De España Unidad Organización Y valentía A la hora De defender Nuestras ideas Por eso De hecho Algunos Me habéis Me habéis preguntado A lo largo De la fiesta Quiero hacer Una mención especial A nuestro presente En el pasado Quiero hacer Una mención especial A militantes De Madrid Que han cumplido En este año Más de 100 años Quiero hacer Especial mención A Trifón Cuyo homenaje Abarrotó Las salas de Vallecas Pero quiero hacer También atención A la camarada Petra Cuevas Que con sus 103 años Es un ejemplo De militancia comunista Es un ejemplo De nuestro pasado Pero sobre todo Es una lección Para el futuro Es la lección De cómo las condiciones De explotación Hacen surgir Un conflicto laboral Que ese conflicto laboral Genera Una organización sindical En el caso de Petra El sindicato De la aguja Y cómo esa organización Sindical Genera estructura De organización política En torno al partido Comunista de España Ese es el ejemplo Que tenemos que seguir De las condiciones Objetivas Al conflicto Y del conflicto A la organización Para la lucha Y en ese momento Es en el que nos encontramos Y en ese momento Es en el que el partido Se encuentra El partido Se está movilizando Pero tiene que continuar Su movilización Su movilización interna Para poder movilizarnos A lo externo Tenemos que volver A tejer nuestra bandera roja No podemos dejarla Encerrada en los cajones No podemos dejarla Encerrada En la memoria Tenemos que tejerla Alzarla Y con valentía Sacudirnos el polvo De nuestro pasado Sacudirnos nuestros errores Aprender de ellos Y construir un futuro Que nos permita transformar Y revolucionar esta sociedad El partido El partido Se moviliza Pero se moviliza Para ver la realidad Para comprenderla Y sobre todo Y lo más importante Para estar en la realidad No podemos vivir Al margen de la realidad Ni al margen del contexto En el que nos encontramos Y eso significa Hoy en día De no tener miedo Y decir con valentía Nuestras verdades Que a lo mejor No son absolutas Pero son nuestras verdades Las que hemos intentado construir El comunismo emancipatorio De igualdad Entre hombre y mujer El defender La heterogeneidad La mezcla Lo diferente Lo conflictivo ¿Por qué no? Y en ese contexto Con esas ideas Con esos pasos Tender hacia la movilización De la sociedad Tender a un punto en común Con otras fuerzas sociales Con otras fuerzas políticas Con otras fuerzas Con otras ideas Con otras ideologías Defender Construir nuestro futuro Y construir nuestra alternativa Defendiendo nuestros derechos Pero no solo en la calle Lo tenemos que defender En todos los frentes En nuestros puestos de trabajo También en los servicios públicos Y eso Lo hemos demostrado Lo estamos demostrando en Madrid Con las movilizaciones En defensa de la enseñanza Somos capaces de confluir Los comunistas Con socialdemócratas Con ecologistas Con fuerzas sindicales Con el movimiento ciudadano Con los movimientos sociales Construyendo un verdadero Frente social Contra el capitalismo Hoy es la enseñanza Mañana será la sanidad Pero seguro Que tendremos teniendo Nuevos motivos Para seguir uniendo Seguir construyendo Colectivamente Ese gran frente Que tenemos que construir Para acabar Y derrotar Al capitalismo Y por eso el partido Y de aquí tenemos que salir Convencidos de ello El partido Y el partido de Madrid Hace un llamamiento A todos sus militantes A todos sus amigos Y a toda la ciudadanía Marguenia Para la movilización Para el paro cívico O el paro ciudadano Del próximo 15 de octubre Esa tiene que ser Nuestra primera fecha En el calendario Construir Un verdadero paro ciudadano El 15 de octubre Tenemos que arder Madrid Tenemos que arder España Y tenemos que arder También Europa Porque ese es nuestro objetivo Y porque esa es nuestra responsabilidad Y la siguiente cita Y esta también es importante Tenemos un 20 de noviembre El 20 de noviembre Un fausto recuerdo Para los comunistas Debe significar Darle la vuelta a la historia Y debemos tener En nuestro próximo En nuestro futuro próximo El 20 de noviembre Como la fecha En la que Izquierda Unida Ganó las elecciones Como la fecha En la que Cayo Lara Fue el presidente Fue elegido Por los ciudadanos Presidente de este país Ese es nuestro objetivo Y para conseguirlo Tenemos que seguir Tendiendo hacia la unidad No es el momento De confrontaciones Sino que es el momento De la unidad de la izquierda De la unidad de Izquierda Unida Y de la unidad del partido Frente a las políticas neoliberales Tenemos que demostrar El próximo 20 de noviembre Que en este país Y en esta Europa En realidad No solo No mandan Los 40 ladrones Aunque tengan otro jefe Que se asciende en la Moncloa Sino que aquí mandan Los ciudadanos Aquí mandan Los trabajadores Y aquí mandamos Fundamentalmente Las gentes de izquierdas Que queremos construir Una alternativa Diferente al capitalismo Y para ello Ya termino Ponemos a disposición Los comunistas Lo mejor que tenemos Y es nuestra militancia Ponemos a disposición De estas elecciones Nuestra militancia Para hacer La mejor campaña posible Que nos lleve A la victoria Y por eso Y por eso Es necesario Terminar este discurso Agradeciendo El trabajo De todos los militantes Que han hecho posible Y que hacen posible Esta fiesta Este trabajo Es la mejor prueba De que podemos Ganar el 20 de noviembre Este trabajo Es la mejor prueba De que nuestra militancia Está preparada Para afrontar Los retos Que tenemos Este trabajo Y esta fiesta Es la mejor campaña Que podemos hacer Y la mejor campaña Que podemos hacer Para el 20 de noviembre Este trabajo Es fundamental Y tenemos que intensificarlo Por eso Agradeceros a todos No solo vuestra presencia Sino agradeceros a todos El trabajo Porque si no No hubiera sido posible Que estuviéramos Hoy aquí En este mito Ya termino Presentándoos Al secretario general Del partido comunista De España El secretario general De hombres y mujeres De ser De los trabajadores De ser